Hola titanes, mi nombre es Isaac Quiroga y en este video vas a aprender cómo ganar masa muscular sin obtener mucha grasa corporal haciendo un superávit calórico. También te enseñaré las tres variables fundamentales que debes de aprender para progresar más rápido y ganar masa muscular de una manera efectiva y son el entrenamiento, la alimentación y el descanso. Primero te enseñaré qué es un superávit calórico. Básicamente es consumir más calorías de tu mantenimiento. Si no sabes qué es un mantenimiento, tu mantenimiento son las calorías que debes de consumir diariamente para no bajar ni subir de peso. Cuando consumimos más calorías, tu cuerpo genera un aporte extra para la generación de músculo. Ojo, no es solo comer y ya, debes de hacer otras cosas para que tu cuerpo genere músculo y no solo grasa. Es bastante probable que hayas escuchado la palabra caloría. La caloría no es más que una unidad de medida para la energía que consumimos mediante los alimentos. La primer variable para poder ganar músculo de una manera efectiva es el entrenamiento. Tus entrenamientos deben de estar enfocados a la hipertrofia, que básicamente es el crecimiento muscular. Y esto lo conseguiremos con entrenamientos de alta intensidad. Estudios demostraron que para una mayor hipertrofia muscular, debes de hacer de 6 a 20 sets por grupo muscular a la semana. Algo muy importante es que no importa el número de repeticiones. Lo importante es llegar casi al fallo. Una a 3 repeticiones antes. El fallo muscular es cuando ya no puedes hacer ni una repetición más. Ahí que te estás muriendo dándolo todo. Ese es el fallo muscular. Y yo te recomiendo que por practicidad, hagas de 8 a 15 repeticiones por set. Y cuando pases de esas repeticiones, hagas cada vez ejercicios más difíciles para de esa forma hacer la sobrecarga progresiva. La sobrecarga progresiva básicamente es ir aumentando el estímulo que tú le das a tu músculo. Porque con el paso del tiempo, tu músculo cada vez se hace más fuerte. Y ya los estímulos antes generados ya no le hacen nada. Por lo tanto, para no estancarte, debes de ir cada vez progresando. Aumentando el tiempo de trabajo, los sets o las repeticiones. También, algo muy importante para generar hipertrofia es hacer la parte excéntrica o la bajada del ejercicio un poco más lenta. La frecuencia con la que debes entrenar cada grupo muscular es de 2 a 3 veces por semana. Muy pronto subirá al canal un video de cómo organizar tu semana de entrenamiento. También es muy común que los principiantes y yo mismo cometí ese error no hagan todos los ejercicios a rango completo. Y este, la verdad, en mi opinión y en la de muchos, es el peor error. Porque estudios demostraron que al hacer los ejercicios a rango completo de movimiento, generas mayor hipertrofia. Y eso es lo que estamos buscando. Por favor, si tú estás cometiendo este error, corrígelo. Para que tu progreso sea más rápido y efectivo. Y para terminar la variable del entrenamiento, quiero que te quites la mentalidad de no pain, no gain o si no duele, no está funcionando. Esa mentalidad que se empezó a hacer virar en las redes sociales es un mito. No es necesario tener una fatiga muscular post-entrenamiento, ni es un indicativo de que estás haciendo las cosas bien. Emplea la sobrecarga progresiva y la intensidad en tus entrenamientos para que de esa forma progreses. Espera, antes de pasar con la variable de alimentación, considera suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dale like al video, para que YouTube muestre este video a más personas que probablemente necesiten conocer esto. Ahora sí, pasando a la variable de alimentación. Y como te dije al principio, debes de consumir más calorías que tu mantenimiento, de 300 a 500 calorías diarias. Es muy difícil saber cuántas calorías debes de consumir diariamente, porque depende de tu edad, peso, estilo de vida y hasta la genética. Pero te dejo en la descripción y en el primer comentario un link hacia una página de LIMS, donde podrás ver como cuántas calorías debes de consumir diariamente. Te recomiendo que te guíes de las calorías que ahí te digan y cada semana veas si subes o bajas la cantidad de calorías. Cuando veas que estás ganando músculo y obteniendo poca grasa, ahí quédate. Ahora pasaremos a los macronutrientes, que son los carbohidratos o hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. En una etapa de volumen, debes de consumir de 1.8 a 2.2 gramos de proteína por kilo corporal. La proteína te va a ayudar a recuperarte de esos mini desgarros que ocurren cuando haces tu entrenamiento correctamente. No te preocupes mucho por los carbohidratos y las grasas. Con 3 gramos de carbohidratos por kilo corporal y 1 gramo de grasas está perfecto. También algo muy importante es comer mínimo 3 veces al día. Yo te recomiendo que comas de 4 a 5 y que en todas tus comidas hay una porción de proteínas. Hablando de proteína, me preguntan demasiado que si es necesario comprar proteína en botes o directamente me preguntan qué marca comprar. Yo con un año y poco entrenando no consumo ni proteína en botes ni ningún otro suplemento. Y no recomiendo que lo consumas si eres principiante. Mi opinión, el primer año y el segundo año enfócate en aprender de entrenamiento y alimentación. Y con eso va a ser suficiente para que tus músculos crezcan y para que progreses. Ojo, no estoy diciendo que la proteína en botes o los suplementos son malos. De hecho, en mi opinión son espectaculares para cumplir tus requerimientos diarios. Y te dan un boost si ya sabes de alimentación y entrenamiento. También algo muy importante es que hagas este cambio de comer más y más saludable un hábito. No pienses en hacer una dieta de un mes en la que tengas que comer hasta reventar. Porque simplemente lo vas a terminar dejando al mes. Es mejor plantéate una alimentación de 6 o hasta un año. Porque es mucho mejor las cosas a largo plazo que las cosas cortas. Y la última variable, pero para nada menos importante, es el descanso. En esta variable voy a ser breve. Tienes que tener en cuenta que si hiciste tu entrenamiento de una manera eficaz, se van a generar microdesgarros como ya te había dicho. Y con una buena alimentación y sobre todo un buen descanso, se va a recuperar el músculo y va a crecer. Por lo tanto, no puedes ni debes entrenar el mismo grupo muscular todos los días. Tienes que descansar ese músculo mínimo 48 horas para que se pueda recuperar completamente. Este número puede variar. No todos somos iguales. Hay personas que van a necesitar menos tiempo o más tiempo de recuperación por su genética o entre otras cosas. Ahora hablemos del sueño. Aquí a muchos les va a doler, pero no van a ganar masa muscular si no duermen suficiente y de una manera correcta. Y es que es en el sueño cuando tu músculo se repara y tu cuerpo genera químicos que ayudan a que crezca el músculo. Si tú eres de esas personas que se duermen a las 12, 1, 2 o hasta 3 de la mañana, te recomiendo seriamente que empieces a implementar a tu vida un hábito de dormir más temprano. Tu cuerpo necesita dormir de 7 a 10 horas. Una recomendación que te puedo dar es que no utilices ningún aparato electrónico, incluyendo tu celular, una hora antes de dormir. Sé que esto es demasiado difícil de poner en práctica, porque yo pasé por ahí. Pero te recomiendo que por una semana no lo ocupes 15 minutos antes de dormir. A la siguiente semana le quitas otros 15 y así hasta llegar a la hora. Lo más importante es que empieces a implementar este hábito a tu vida desde hoy. Y si fallas un día no pasa nada, pero es obligatorio levantarse. Si aplicas todo lo que aprendiste hoy vas a progresar muy rápido. Pero tienes que saber que la ganancia de músculo es tardada. Hay personas que se tardan hasta 2 o 3 años en llegar a su meta. Una frase que me encanta y nunca me cansaré de decírselas es El ejercicio no es una carrera de 100 metros planos, el ejercicio es un maratón. Espero que hayas tomado anotaciones para ver claramente qué estás haciendo mal o qué tienes que empezar a hacer para progresar. También les quiero recordar que nosotros somos guerreros, somos titanes. Y los titanes no se rinden hasta conseguir lo que quieren. Les aseguro que antes de que se den cuenta estarán acercándose cada vez más a su meta. Bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo un día más. Si tienes una duda mándame un mensaje por Instagram. También si te ayudó o gustó este video considera suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dale like al video. Espera, antes de que te vayas aquí te dejo una rutina de brazos en casa para principiantes con la que podrás seguir progresando. Y por este lado te puedes suscribir. Hasta pronto.